¿Sabías que es el día de Martin Luther King? El tercer lunes de enero se celebra en Estados Unidos la conmemoración de la vida del activista Martin Luther King, líder del Movimiento por los Derechos Civiles. Es una de las pocas fiestas federales de Estados Unidos, es decir, fiestas que se celebran en todos los estados del país. Sin embargo, hubo que esperar años para que fuera así. La propuesta de festejar el legado de Martin Luther King encontró mucha oposición en el Congreso. Entre las razones que se alegaron para no reconocer la vida de Martin Luther King se dijo que era comunista, que se había opuesto a la Guerra de Vietnam y que no era un personaje suficientemente relevante en la historia americana. Finalmente, en 1983, el presidente Reagan firmó una orden federal declarando el día festivo. Aún así, varios estados se resistieron a usar el nombre de Martin Luther King y prefirieron llamarlo el Día de los Derechos Civiles o de los Derechos Humanos. En los estados del sur, juntaron la celebración de Martin Luther King con la del nacimiento de Robert Lee, general del ejército confederado y símbolo del sur esclavista. A partir de la presidencia de Bill Clinton, el día se orientó hacia el servicio a la comunidad y el voluntariado, de manera que la memoria de Martin Luther King se mantenga viva a través de actos solidarios. Es común que los políticos den ejemplo ese día ayudando en bancos de alimentos, escuelas o bibliotecas públicas. Aunque no todos, en 2018 el presidente Trump se marchó a jugar al golf.